Hola, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, Anitmar Ruggés, del Diario de Girona. ¿Qué ha pasado hoy para que el equipo se haya visto un poco superado en todos los sentidos por el Almería? Bueno, no tengo esa sensación. Si nos quedamos con los últimos 15 minutos, evidentemente sí podemos hacer esa apreciación, pero creo que si le han visto jugar a la Almería los otros partidos y lo que le hemos dejado hacer hoy, creo que también hay bastante de nuestra parte en la poca llegada también de la Almería, en las pocas posibilidades que han tenido también de presionarnos alto, de recoger segundas jugadas. Era un equipo muy fuerte en ese aspecto, que lo había hecho muy bien todos estos partidos y creo que con nuestro posicionamiento y también con nuestro juego hemos sido capaces también de llevarles a su campo, que hayan tenido que replegarse en muchas situaciones y que verdaderamente ese juego tan directo y después la presión trasperdida que han venido haciendo durante todos estos partidos no les diese demasiado rendimiento. Pero sí es verdad que después lo que nos está faltando es determinación en las áreas, porque los comienzos han vuelto a ser buenos. Antes de la primera llegada de ellos nosotros ya habíamos tenido dos llegadas muy buenas al área rival, pero claro, si al final el último remate no va a portería o no la para el portero o no acaba en gol, pues todo parece, se difumina. Entonces, vuelvo a repetir, creo que nosotros durante 60-70 minutos hemos tenido el partido también donde queríamos y creo que hemos sido capaces de desarticular algunas de las virtudes que había tenido el Almería estos partidos atrás. Es verdad y vuelvo a repetir que después con los últimos 20 minutos y sobre todo después de la expulsión, pues ya se ha visto otro partido. Una otra cosa, después del empate del gol de Marc Wall, ¿qué ha faltado para el equipo diario este paso adelante para buscar la victoria? No sé si ellos han insistido mucho más y han conseguido el gol un poco rápido. No, fíjate, si hemos insistido, es verdad que la primera parte nos ha faltado. En algunas situaciones ser un poco más agresivos y sobre todo la idea que hemos tenido en el inicio de la segunda, que era lo que queríamos hacer desde el primer minuto, de saltar con nuestros carrileros a sus laterales y ser un poco más agresivos y llevarlos a su campo. Bueno, pues en la segunda parte lo hemos tenido y como consecuencia o no de esto, ese punto de agresividad que nos había faltado en algunas situaciones en la primera parte, lo hemos corregido, hemos sido capaces de empatar y el partido estaba abierto, evidentemente, y prácticamente en la misma jugada es cierto que ha habido un remate anterior de cabeza que ha parado Juan Carlos y ha ido al palo, pero en la misma jugada ha acabado en gol. No ha habido, tampoco recuerdo otro chute en la primera parte, no he visto más llegadas del Almería y creo que nosotros hemos tenido nuestras llegadas, pero también soy el primero en reconocer que, como decía antes, si no acaba en un buen centro o un buen remate, todo lo que hayas hecho anteriormente no sirve para nada o parece que no has hecho nada. Hola, Juan Carlos, Jorge Ánez, del Esportiu. Os vais de Andalucía de estos dos partidos en tres días con un 0 de 6, veníais de un 6 de 6. ¿Qué sensaciones te dejan estos dos partidos? Pues malas, malas porque al final no dejas de necesitar los resultados y por mucho que yo quiera contar aquí una película que es cierta y que es lo que siento, al final sé que lo que necesitamos es hacer gol y hacer uno más que el rival. Entonces, ya digo, hay muchos aspectos del juego que estoy contento y creo que hoy en un equipo como el Almería le hemos, ya digo, cambiado en cierta manera, o ha tenido que jugar otro tipo de fútbol, posiblemente también porque su entrenador lo ha querido así, pero sí hemos sido capaces de llevarles a su campo, porque nosotros lo que habíamos visto que la gran virtud del Almería estos partidos había sido la capacidad que tiene para llevar a campo rival, a ir a campo rival y hacer sobre todo cuando no terminen las jugadas la presión tras pérdida, a través de un juego bastante directo que en cierta manera, vuelvo a repetir, creo que hemos desarticulado en muchas situaciones, tanto ese primer pase largo como las segundas jugadas. Pero lo que nos falta sin ninguna duda es determinación en las áreas. Están pasándonos muchas cosas en las áreas que de momento no nos están beneficiando, quizá más en contra que a favor, pues un poco los goles en contra, un poco el penalti también, que me siguen diciendo que no se están muy seguros si el penalti aún es o no es, además conlleva una expulsión de un jugador importante para nosotros. Entonces, bueno, hay que cambiar la dinámica y la dinámica se cambia con, primero, pensamientos positivos, trabajo, más unión que nunca y conseguir ganar a Las Palmas el próximo domingo. Por aquí, Juan Carlos, Lloris, por el que cadena COPE. Habéis hecho lo que nadie había hecho todavía ante el Almería, que era cuando el Almería se ponía por delante, igualarles el partido y ver si sabían superar esa presión. Quizá ha sido cuando el Almería ha jugado mejor los minutos, después de haber hecho vosotros lo que nadie había hecho hasta ahora. Vuelvo a repetir, el partido ha sido diferente, es claro, y tú lo comentas que les has visto jugar, evidentemente, todos los partidos. Yo creo que nuestra intención era esto, ellos han sido muy fuertes por su forma de atacar relativamente rápida, relativamente direta, pero acompañar muy bien todo el equipo y jugar con cierto riesgo en campo rival con los diez jugadores, habían conseguido unos resultados fabulosos. Y como bien dices, hoy el partido ha sido otro. Creo que ha habido mucho de mérito, o sea, mérito nuestro, por nuestra forma de jugar, por la forma de entender también el tipo de partido que teníamos que jugar, obligándoles, en cierta manera, a que no llegasen esos pases profundos hacia sus puntas, sobre todo. Entonces, desgraciadamente, ni aún así no se ha servido para sacar un punto. Hola, Juan Carlos, aquí Eduardo Suárez, que es la radio. Los partidos de fuera son diferentes de los de casa, sobre todo por resultados. Tú dices siempre que tanto da más o menos jugar en casa que jugar fuera, pero ¿qué es lo que cambia jugar en casa que jugar fuera, que en casa ganáis y fuera no? Pues, si te digo la verdad, de momento no sabría decirte, porque al final, vuelvo a repetirte, la intención es la misma. O sea, y era, como decía, ser agresivos también, casi igualarles a los hombres que daban esos pases desde campo propio a campo rival y que no nos llevasen cerca de nuestra portería e intentar jugar el máximo tiempo posible en el campo rival. Lo hemos conseguido, cosa que también nos ha pasado en casa también en algunos otros momentos, pero muchas veces, ya te digo, más que el juego, de lo que dependes es de la determinación que tengas en las áreas. Y de momento no estamos siendo, vuelvo a repetir, pues, verdaderamente concisos y fuertes. Yo diría más incluso, y vuelvo a repetir, en el aspecto defensivo que en el aspecto ofensivo. Aunque hoy también, lo que digo, hemos hecho dos buenas jugadas para el minuto 10, muy buenas jugadas por dentro con tres, cuatro pases combinativos, pero a la vez verticales y rompiendo un poco la organización de la Almería defensiva. Pero claro, después el último remate, una vez Mara, otra vez Alex, pues no hemos sido capaces de terminar la jugada. Y a mí el primero, lo que haces es que tengo que recordar ese tipo de jugadas, para decir qué opciones hemos tenido a llegar allí. Ostras, pues sí, hemos llegado Vesta, hemos llegado Vesta, otra vez hemos llegado. Pero se olvidan en el paso del tiempo, ¿no?